No conviene en modo alguno identificarnos con ninguna escena, ninguna apariencia Porque todo pasa, pasan las personas, pasan las cosas, pasan las ideas Todo en el mundo es ilusorio Tú tomas más huevo hay que ponerlo a raya, guarda tu cadena y funde esa medalla Que lo monetario aquí no te respalda, tú eres predecible, se te vio la falda No hable mierda que usted no tiene ni un peso, soy comité algo acaso, fue porque fui de uno rezo No me estreso, no hable de eso, por la poca muere el pey, tú estás casi preso So, so, son dos, sopenco, la misma jodienda, todo el mismo elenco Se maman un cable con flor y con vento, dan culo por fama y se sienten contentos Pero, 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 vamos a ver, búscame tu nombre en Google Pulpada es pura de la red, porque hay dos o tres loquitas, que esa mierda te la creen Llamo, es baja cualquier hijo de perra, no fronte Te has quedado, tú no eres viajero y con carro alquilado Apecho de un cuero que ni te lo ha dado, te has caducado Lo que tú aparentes di un retrasado, mírate al espejo, maldito pendejo ¿Tú no le has llegado? Brinda, porque un día te saquen las lotos, si no, tú no singa Mangué tu cubana, un flow deportado y me comas todas las pingas Yo soy el rey, pero no Simba, en alta por la marimba No hay un sitio que llegue, pelele, te duele que la gente a mí me distinga Debajo del sol, todo se sabe Tardo temprano, todo sale a la luz Vivo real, muero real Y no es falsos como tú, aquí no caben Debajo del sol, todo se sabe Tardo temprano, todo sale a la luz Vivo real, muero real Y no es falsos como tú, aquí no caben La primera impresión, la que vale Me dijo un pana que todo el mundo le cobra Pa' que te haya duro, dicen a le falta Todo lo contrario a él, todo le sobra Desde sortija, valija de oro Autos de lujo sin la black car La primera impresión, una cosa y aparenta lo que no eres No tiene perdón, no tiene perdón Viva la vida, no azar, evite percance Aprenda ropa, se mamañe más O ata donde la sábana alcance Deja de subir fotos desde ese resort Que no simula tu bancarrota Tu carro es fiao y no eres tu brody Quien paga la cuota Hazte un hombre de una vez por todas No engañesca al mundo con mentiras, boba Tú bajando gol y yo tomando soda Y todos esos culos ricos, soy quien se los roba Pestas, brindándolos de pagar Tus deudas en fiestas A expensas, del sudor de un pobre Que no tienen en la despensa Eso me quilla Acciones que hacen que me ponga yo medio plevia Así que mariconazo, toma chocolate Buen mariconazo, paga lo que debe Y no viva la vida, aparentando lo que no eres Con riqueza más falsa que el culo de todas tus mujeres Todo lo que brilla no es oro Y si forzalo ya lo ves, eres falso Como los fantamas de mi ex Debajo del sol, todo se sabe Tardo o temprano, todo sale a la luz Vivo real, muero real Y no falso como tú, aquí no caben Aquí no caben Aquí no caben Debajo del sol, todo se sabe Tardo o temprano, todo sale a la luz Vivo real, muero real Y no falso como tú, aquí no caben